Ahora lo que quiero hacer son las mediciones de eficiencia, para eso lo que estoy haciendo es alimentar mi fuente DCDC con esta fuente a unos 35V, acá lo bueno es que ya tengo la potencia que está consumiendo. A la salida de esta fuente tengo mi carga electrónica de corriente constante, la voy a configurar para 1A y estoy viendo la tensión de salida, yo creo que hay infinidad de formas de hacer las curvas, lo voy a hacer para 12V hasta 2,5A. Así que vamos a arrancar, voy a hacer solo una medición y después armar una especie de planilla, así que voy a ir subiendo, podría hacerlo claro para infinitas tensiones y corrientes, pero las voy a hacer para 12V porque es lo que yo más utilizo siempre, 12V. Y tendría que poner un ajuste fino para esta, probablemente lo haga, agregarle un potencia, ah no quería olvidarme, recién vimos como con esto se bajaba considerablemente el ruido ripple, rizado de salida. Esto también tiene un costo que se va a ver reflejado por ejemplo en los cambios bruscos que le exijamos de corriente a nuestra fuente, poniéndole esto, bueno la respuesta no va a ser la misma que si lo tenemos así directo. Así que, bueno eso depende de como lo quieran utilizar. Bueno entonces, más o menos unos 12V, que se yo, bueno por ahí, ahí va queriendo. Y la idea es ir haciendo, creo que me parece que saltos de 100mA hasta los 2,5A. Entonces voy a hacer solo un punto, después el resto ya quedaran en la planillita. Bueno, más o menos, a ver, ahí que se yo, por punto cero, ahí está, cuatro. Tenemos 1.25W a la salida y a la entrada tenemos 2.0.3. Estamos teniendo a estos parámetros una eficiencia del 60%. Bueno, y ahora la idea es ir subiendo y hacer saltos de 100mA. O sea, lo llevo a 200 y así calcular y después hacer el gráfico. Voy a hacer esto, una planillita de Excel y vemos que pasa. Acá tengo los resultados de uno de los gráficos que fue mucho más fácil de hacer de lo que creí. Porque, bueno, teniendo la tensión de entrada fija en 35V, la tensión de salida también en 12V, fue muy sencillo de hacer porque el único parámetro que tuve que ingresar en mi planilla era la potencia de entrada, que es la que me daba mi fuente, bueno, en el display digital. Ahora está desconectada, pero ustedes ya la conocen. Y el resto directamente se llenaba solo porque eran 12V. Y fui variando la corriente en intervalos determinados de 100mA. Así que fue muy sencillo. Este es el gráfico de eficiencia como dio. Vemos que para gran parte de la corriente de salida la eficiencia está entre el 80 y el 90%. Así que es muy bueno por ese lado. Fíjense, bueno, a medida que va aumentando la corriente vamos teniendo más eficiencia. Por lo menos para el rango de 12V de salida. Que es el único que vimos de acá. Arranqué de 100mA y fui, van a ver uno por uno todos los puntos donde fui haciendo estas mediciones. Hasta los 2,5. Pero bueno, vemos que claramente por lo menos a partir de casi 900mA en adelante ya estamos por arriba del 80%. Así que es muy interesante. Y otro gráfico que también quise hacer. Porque simplemente les digo que es muy fácil por el hecho de tener un montón de valores fijos. Lo único que va cambiando va a ser la única incógnita en realidad que tenemos es la potencia de entrada. El resto es prácticamente todo dato. O bueno, que el Excel lo llena automáticamente. En este caso lo que hice como tensión de entrada 35V fijos. Pero ahora hice fija la corriente de salida a 1A. Y fui variando la tensión de salida de 2V. Porque bueno, 1,4 es lo menos que puedo entregar. Arranqué de 2V. Y intervalos 2,3,4,5,6,7 hasta los 33V. Que acá, bueno, no quedó. Este punto creo que es 35V. No están mal configurados los márgenes en el impresor. Pero bueno, claramente podemos ver también a medida que vamos aumentando la tensión de salida. Como va aumentando la eficiencia de nuestra fuente. Para esta corriente fija de 1A. Y también tenemos a partir de los 8, 9V. Todo por arriba de los 80V. Y el 90% ya cuando nos acercamos a los 25V de salida. Es la eficiencia que estamos teniendo. Así que eso con respecto a los gráficos de eficiencia. Estoy extremadamente conforme con esto. Quiero hacer solo una prueba práctica de cómo podríamos utilizar, por ejemplo, a estas fuentes con su límite de corriente. Y como le digo siempre, que es la mejor forma de alimentar a nuestros LED de potencia con corriente constante. Así que en este caso, lo único que voy a hacer, voy a conectarle uno de estos LED COPS. Yo tengo por acá notado que son de unos 11V 300mA. Espero que se vea. Así que, bueno, por ejemplo, voy a poner mi fuente en... No sé, 12V. Vamos. Bueno, 3 se no importa. Porque la idea es utilizar el límite de corriente. Y yo con estos medidores, ya lo habrán visto por ahí. Lo que tengo es directamente este botón para poner en corto la salida. Entonces pongo en corto la salida. Ahí ven como prende el LED de corriente constante o limitador de corriente. Y voy simplemente a configurarla a 300mA. A ver si me deja... Ahí estamos. Fantástico. Así que, ahora simplemente le enchufo el LED a la salida de mi medidor. Y vamos a ver como efectivamente enciende. Está un poquito por debajo. Sí, el límite de corriente tiene algún pequeño enfasaje. Cuando lo ponemos en corto que cuando tiene un LED a la salida. Pero bueno, está funcionando bien. A ver si le puedo dar los 300 que corresponden para este LED. Y ahí está funcionando una prueba práctica de cómo se llega a ver cómo está el límite LED rojo prendido. Ah, y bueno, no quería dejar de comentarles que tengo estos medidores que los estaba guardando como oro porque ya no los consigo más. Que es un voltímetro y un amperímetro de estos de 5 dígitos. Que funcionan bastante bien y mi idea era utilizarlos en mi fuente lineal de la que armé en la escuela. Pero viendo cómo está funcionando por lo menos hasta que no la repare. Me parece que sería un desperdicio utilizar estos medidores ahí. Si bien es muy útil poder tener la medición de tensión y corriente al mismo tiempo en una fuente. Es más, yo diría que es fundamental. O sea, esto mismo, ¿no? Tensión y corriente como estamos teniendo ahí. Fíjense que estos, yo para mí están hechos para esta fuente. Estoy tan contento del funcionamiento que es probable que los arme con estos medidores en un gabinete como corresponde. Fíjense, este es el voltímetro que mide de 0 a 33 volt. Que es justamente los valores de tensión que estamos teniendo con esta fuente. Y se alimenta con cualquier cosa entre 3.5 y 30 volt. Tranquilamente lo podría hacer con los 5 volt del 78L05. De hecho, este medidor que es de 30 volt. Me queda corto para la fuente que yo tengo en el laboratorio. Porque es una fuente de 40. Con lo cual es más ideal para esta que para la otra. Y el medidor de corriente de 0 a 3 amperes. Que también esta fuente da 2,5. Es más, podría modificarla para que dé 3. Quizás lo haga. Y también se alimenta de 3,5 a 30 volt. Así que muy probablemente esté armando todo esto en un gabinete. Con esta fuentecita y un transformador y un puente rectificador en la entrada. Y ya está. Así será terminada seguramente. Bueno amigos, eso ha sido todo o casi todo con respecto a esta fuente de CDC. Realmente estoy muy conforme con cómo quedó funcionando. Y me fui emocionando a medida que íbamos haciendo las pruebas y demás. Así que probablemente le darme como corresponde en un gabinete. Con su propio transformador. Sus propios medidores de panel. En un principio mi idea era simplemente utilizarla así suelta. Alimentándola con mi fuente lineal. Y en todo caso. Ponerle estos medidores que ustedes ya conocen a la salida. Y punto. Bueno, de esta forma tendré la tensión y corriente que está entregando mi fuente de CDC. Pero teniendo en cuenta que mi fuente lineal no está funcionando bien. Y tengo estos medidores que les mostré. Que los había pensado instalar en esa fuente. Probablemente termine armando todo esto en un gabinete. Un gabinete plástico como los que ustedes ya conocen. Probablemente de este estilo. Quizás un poco más grande. Y bueno, con su propio transformador. Justamente acá tengo uno. Parece que el destino me está empujando a armar esta fuente. Porque fíjense. Este transformador que tenía guardado hace mucho tiempo. Era de un amplificador de audio que hice en mi escuela secundaria. Y es de 3A. Justamente de la misma corriente que la fuente de CDC que acabamos de diseñar. Y es de 12 más 12. Que esto nos da. Nos puede dar 24 volt. Si lo multiplicamos por raíz de 2. Nos va a dar alrededor de los 33 volt. Creo. Una cosa así. Así que me viene fantástico justamente la tensión para la cual ha sido diseñada esta fuente de CDC. Solo tenemos que ponerle un puente de diodos, un capacitor de filtrado a la salida. Seguramente no utilice esto que está acá. Porque bueno, es demasiado grande y me ocupa mucho espacio. Me va a robar demasiado espacio en el gabinete plástico. Pero el transformador ya está. Es justamente lo que necesito. Así que seguramente más adelante lo que haré será eso. Montar todo en un gabinete con amperímetro y voltímetro incorporado. Y bueno, tener de esa forma una fuente completa. Ya que bueno, la línea que tengo acá no está andando del todo bien. Así que podría empezar a utilizar esta. Aunque sí, más adelante la idea sería tratar de verla y repararla. Lamentablemente el circuito no lo tengo. Así que voy a tener que hacer un poco de ingeniería inversa para tratar de repararla. Pero bueno, eso quedará para más adelante. Para algún otro video. Esto ha sido todo por ahora. No dejen de apoyarlo si les gustó. No dejen de compartirlo si creen que a alguien le puede resultar interesante. Y si no les gustó, bueno. Díganme, déjenme en los comentarios por qué no. Qué error cometí para tratar de mejorar. Ahora sí muchachos, nos vemos la próxima. Saludos.